Tenemos un súper estreno a Rojo Vivo, se trata del nuevo video musical de Juan Gabriel al lado nada menos que de Mark Anthony, tremendo dúo. Ellos van a cantar Yo te recuerdo, una melodía preciosa cantada por estas dos supervoces. Bueno, pasamos con Azucena Cierco que está aquí para presentarlo. Adelante, Azul. Así es, Mari, como tú sabes, Mark Anthony siempre ha agradecido a Juan Gabriel el despegue de su carrera musical porque fue precisamente uno de sus temas el que lo hizo triunfar a nivel internacional. Por lo que le muestra su agradecimiento al Divo de Juárez en esta grabación que les pondrá la piel de gallina. Por primera vez, las dos espectaculares voces de Juan Gabriel y Mark Anthony se unen para grabar este llegador tema lleno de sabor tropical. Yo te recuerdo, cuyo video les presentamos en exclusiva. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado 27 músicos de la Orquesta de Brasilavia, Checoslovaquia acompañaron a estos dos grandes durante el video que se grabó en Cancún, México. El Divo de Juárez, como siempre, mostró su amor por el folclor mexicano usando una hermosa camisa bordada al estilo yucateco. Y al mismo tiempo, mostraba cariño y respeto a su Michoacán natal señalando este brazalete en su mano. Lo cual nos hace pensar en su añoranza por su madre, su familia y sus orígenes al decir Yo te recuerdo, tema de su composición. Un momento muy especial de este video fue ver la expresión y el lenguaje corporal de Juan Gabriel al disfrutar de la excelente interpretación de Mark Anthony que definitivamente enchina la piel con su voz inigualable. Este tema forma parte de su disco Los Dúo donde realiza mancuernas también con Alejandro Fernández, Julián Álvarez e incluso con el fallecido Joan Sebastián Marín. Y bueno, hay que señalar que más adelante del programa vamos a tener más de este video musical donde los van a poder escuchar a ambos cantando claritos. Gracias por esa explicación tan elaborada, Susana. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.